En Viapucué, ángel de la sierra. En Viapucué, ángel de la sierra. Al cantar, su melodía de misterios montará. Hija el celsa de mi patria, tan pequeña como grande. Descendiente de Guaraña, residente de Itaraí. Hoy sus águilas también andían al cómplice de los Andes. Y en el monte ella es la santa de mi culto guaraní. Maraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro. Cual tu templo de esmeralda, de imponente majestad. Orográfica, doncella, virgen blanca, de ojos negros. Entre cumbres representas a la diosa libertad. Entre cumbres representas a la diosa libertad.